Los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la mano con nuestro alcalde humanista Rafael Paredes. Estamos atendiendo ocho puntos en el casco central de lo que es Toruno. Iniciamos con la ye, con la entrada, con la limpieza y alumbrado de las calles principales de Toruno. También la recuperación de la casa municipal donde funcionará la casa de alimentación, la casa del partido y también de allí el registro municipal. También estamos atendiendo el ambulatorio de salud, estamos instalando un tanque de agua en estos momentos allí. Estamos también limpiando y pintando los brocales y aceras de aquí, de la parroquia Toruno. Gracias al alcalde humanista Rafael Paredes por esta iniciativa de darle un nuevo rostro y embellecimiento a lo que es el casco central de nuestra parroquia Toruno. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.